En este siglo XXI, en esta era digital de alta tecnología, Hoy se descubrió un cambio grupo en el eje de la tierra. En medio de eventos naturales y políticos, con cambios sociales, prosperidad económica y avances cibernéticos, se desplaza una dimensión angelical con poder espiritual. El Ministerio Encendiendo Fuego en la Ciudad presenta al Reverendo José Andrés Ruiz con un mensaje positivo que desafiará tu fe.